Usa nuestro hashtag. Comenta todo usando el hashtag Celebridades PY. La noche de las estrellas, celebridades. Continuamos aquí en Celebridades, estamos con Patti Sánchez de la Oprah, que me va a contar acerca de la campaña de solidaridad que están haciendo para recaudar, bueno, ayuda para toda la gente que trabaja en los medios audiovisuales. ¿Cómo te va, Patti? Buenas noches. Buenas noches, Marce. Muchas gracias por recibirnos. Te quiero contar un poco cómo empezó nuestro trabajo desde que empezó la pandemia. Sí. Nosotros somos la Organización de Profesionales del Audiovisual Paraguayo. Y una vez que tuvimos la medida de distanciamiento social, sabíamos que al trabajo claramente no lo íbamos a poder realizar, porque tenemos un trabajo en que tenemos que estar presentes. Sí. Entonces, lo primero que hicimos fue realizar un registro nacional de todos los trabajadores del Paraguay para saber cuál era la situación. Este registro sigue abierto, es un link que lo van a poder encontrar en nuestras redes sociales para todos los trabajadores del audiovisual que, por favor, lo puedan completar porque sigue abierto. Claro, para todo tipo de audiovisual, ¿verdad? Para fotógrafos que trabajan en televisión, en todo. Para todos. Ok, estamos viendo montañas, sí. Bueno. Traducción se llama. Sí, sí, sí. Es para todos. Para todos. Desde la persona que se va a cubrir eventos, hasta los que hacen cine, los que trabajan en televisión, todo lo que tenga que ver en audiovisual. Claro. Sea el operador de cámara o sea el utilero. O sea, todas las personas que trabajan en audiovisual queremos que completen este registro. Claro. Ahí pone su nombre, apellido, supongo su cédula y su ocupación. ¿Qué hacen? Claro. Pide como un par de muchos datos porque lo que nosotros buscamos con este registro es tener la información real de la situación de los trabajadores. Buscamos cómo visibilizar el trabajo de los trabajadores del audiovisual. Gracias a este registro, que actualmente tenemos como unas 350 trabajadores, pudimos saber de que el 70% de los trabajadores del audiovisual son contribuyentes. Son contribuyentes. Sí, eso es un dato súper positivo. Pero también tuvimos datos negativos como, por ejemplo, que solamente entre el 15 y el 20% de estos trabajadores sigue trabajando. Ajá. En su mayoría son personas que trabajan en canales de televisión o en postproducción. Sí. Pero todas las personas que trabajaban en eventos, en comerciales, en cines, tuvieron que suspender sus actividades. Claro. Sí. Entonces, debido a que sabemos que ellos están con una situación de vulnerabilidad, organizamos actualmente una colecta de alimentos y de fondos para poder ayudarle a estas personas. Ah, mira. Sí. Sí. ¿Cómo hacen eso? Contame. Nosotros hasta ahora recibimos de la Secretaría Nacional de Cultura 100 kits alimenticios, que fue una ayuda maravillosa para todos los trabajadores. Claro. 100, tuvimos 100 trabajadores que fueron beneficiados con este kit de alimentos. Faltan 250. Exacto. Sí, sí. Son 250. Y también lo que nos suma es el factor del tiempo. Claro. Si uno tuvo, o sea, estamos hace 70 días, si es que no me equivoco, con un poquitito más. Sí. Probablemente un poco más. Sí. Con el tema ya del distanciamiento social, eso implica que hace 70 días no se tienen ingresos. Sí, totalmente. Entonces, si es que recibieron un kit de alimentos o subsidios, porque muchos compañeros lo recibieron, hay otros que no califican. Claro. Entonces, como que tenemos también ahí una brecha a nivel gobierno en que no nos vemos beneficiados. Claro. Una cosa es recibir un kit de alimentos hace un mes, ahora de vuelta estás en necesidad. Sí, claro. Porque eso dura un cuánto, 20 días máximo, va a reventar. Claro. Ni siquiera un mes te dura capaz. Depende también. La cantidad de gente que vive contigo ahora. Exacto. Entonces, lo que nosotros estamos buscando ahora es juntar o alimentos que nos puedan donar o dinero. Claro. Con esto, lo que nosotros vamos a hacer es nos pusimos en contacto con una fábrica de alimentos nacional que está ofreciendo sus productos a costo. Ah, mira, qué fantástico. Sí. Entonces, gracias a que ellos están ofreciendo sus productos a costo, estamos pudiendo entregar mucho más alimentos de lo que hubiésemos entregado antes y beneficiar a más personas. Qué fantástico. Claro, si un fideo cuesta 2.000 en el super, te cuesta 1.500 ahí en fábrica. Exacto. En la fábrica, claro. Te venden a precio de costo. A precio de costo, así mismo. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es juntar, les pedimos ayudas de tres maneras, de acuerdo a las posibilidades de cada persona que quiera ayudarnos. Nos puede ayudar con dinero, nos puede ayudar con alimentos en sí o también nos puede ayudar con su tiempo, que es una de las cosas más valiosas que nosotros tenemos. Claro, para la colecta, ¿verdad? Para la colecta, así mismo. Nosotros lo que estamos recibiendo, giros a través de una cuenta bancaria que va a salir en pantalla enseguida. Por supuesto, sí. Ahí estamos viendo, sí. También tenemos un número telefónico que es el 0981-850799 para cualquier duda o consulta que puedan tener. Y para la recepción de alimentos estamos teniendo distintos lugares de recepción. Uno es en el centro de Asunción, otro es en la zona del Shopping del Sol y otro ya es en Lambaré. Entonces, la gente puede acercar donde mejor le quede sin tener que trasladarse demasiado. Eso es genial, ¿verdad? O sea, que bueno, si yo quiero donar algún kit de alimentos, me voy y me acerco a ustedes o les busco las redes sociales para saber dónde llegar, ¿verdad? Así mismo, estamos en Facebook y en Instagram como Organización de Profesionales del Audiovisual Paraguayo. Claro. Entonces, ahí le podemos buscar en Facebook o en Instagram y ahí están los datos para, bueno, para ir a buscar las cosas y recoger. Así mismo. Aparte, Marce, quiero también invitarles a todos los compañeros que trabajan en el audiovisual, que si es que tienen interés en ser parte de la organización, que nos pueden inscribir a comisionoprap.gmail.com. Ahí nos escriben y nosotros les enviamos todos los datos para poder asociarse. La organización lleva más de 25 años trabajando y lo que buscamos es representar a todos los trabajadores del audiovisual, no solamente ahora en la pandemia, buscamos representar y ayudar a todos, sino a través del tiempo. Ya se viene haciendo esto hace 25 años y queremos continuar haciéndolo. De hecho, la pandemia va a parar, pero hay gente que quedó sin trabajo ahora que va a ser complicado para ellos después todavía, ¿verdad? Exacto. Buscamos siempre como defender el lado del trabajador y buscar los beneficios para los mismos. Claro. Como sabes, Marce, el año pasado tuvimos la aprobación de la ley de cine. Sí, por fin, gracias. Algo maravilloso para todos nosotros. Esto obviamente a nosotros nos va a permitir tener más cine en el país, muchas más oportunidades de trabajo. Y gracias a esto también se pudo crear lo que es el INAP, el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo, que está en formación. Y nosotros como Prat estamos representando, estamos en la representación de los trabajadores. Entonces, a todas las personas que quieren saber más, por favor, que nos busquen en las redes sociales, que nos escriban, que estamos nosotros para poder ayudarles y poder representarles. Claro. O si quieren ser parte de ese registro que decís, bueno, pueden comunicarse ahí y inscribirse, ¿verdad? Exacto. Este registro son un par de pasitos, unos datos que les pedimos y es todo online, nada presencial, no se tienen que mover, no cuesta nada más que unos cuantos minutos. Solo para solución me decís, ¿verdad? También la gente del interior puede escribirse. Es para, el registro nacional es a nivel nacional, queremos que todas las personas sean de Ciudad del Este, desde el Sur hasta el Norte, de donde seas, que por favor te escribas así sabemos cuál es la realidad del país. Para saber tú cómo estás, ¿verdad? Vos que trabajás en audiovisual, en televisión, en radio, no sé, en cine, así es, no sé, está en un canal, ¿cómo se llama? Provincial, no es provincia, ¿cómo se dice? Canal regional, ahí está, sí, 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 regional, bueno, puedes escribirte ahí para trabajar, ¿verdad? Para ayudar, digo. Claro. Ay, estoy rubio, ¿qué me pasa? Bueno, ya volví. Bueno, ya contabas, así, no pasó nada. No pasó nada y continuábamos contando. Bueno, entonces la gente puede, bueno, serio de vuelta, bueno, serio, serio. Bueno, entonces la gente puede escribirse y ser parte de ese registro, ¿verdad? Sí, y también la idea es que la OPRAP represente, no solamente actualmente estamos en Asunción, pero queremos representarle a todas las personas del país, así que por favor acérquense, cuánto más personas tengamos de todo lo que es el país, vamos a poder apoyar y representar a las demás personas. Claro, genial. Bueno, ya que hablas de películas, a la que te contaba yo, a la que hagan una película de, bueno, cómo robar en tiempos de pandemia, ¿verdad? Porque, Dios mío, ¿verdad? ¿Cómo se ha robado? Según las malas lenguas, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Tenemos y vamos a tener más historias de robots. Sí, ¿verdad? Están honestas la gente, te juro, te juro, nada no pasó, se ayudó tanta gente, sí, te juro, sí. Es fantástico lo que pasó en este país, sí, te digo, ¿para una película? No, la gente acá es muy cara dura, muy cara dura. Sí, te juro, sobre todo, es intendente de no sé de dónde que viste, fue a Brasil, volvió, así que, ¿qué pasó? ¿Pero Juan? Sí. Saluda, Pedro Juan, no, te queremos, Pedro Juan, a vos te queremos. Sí. Pero más, son lo más, son lo más. Pedro Juan, vos dos, sabés, no, teníamos miedo, pero, bueno, tenés con mucho éxito con todo lo que haga en la cruzada, sí. Muchísimas gracias, Marta, a vos, a todo tu equipo y les esperamos a ustedes en celebridades el domingo que viene. Bueno, yo también me quedo por aquí, pasenla bien, ya lo dijo, ya me voy, chao, chao, pues por domingo hay mucho más aquí en S9N, gracias. Fue presentado por Oscar Santos Propiedade, auspiciado por Creativo Publicidad.